El informativo Insignia Otra fuerza que estuvo de celebración fue la Armada Nacional, que se dejó 190 años de la batalla del lago de Maracaibo. Una imponente revista naval en la bahía interna de Cartagena abrió el evento encabezado por el ministro de la Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón. En las instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe en Cartagena, con una imponente revista naval en la bahía interna de Cartagena y una ceremonia militar, presidida por el ministro de Defensa, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, se conmemoraron 190 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y el día de la Armada Nacional, en donde se ratificó una vez más su compromiso por proteger el azul de la bandera. Esa gesta del almirante Padilla, liderando su escuadra, frente a fuerzas superiores, frente a buques, mucho mejor armados, mucho mejor organizados, pero con una característica, los nuestros, que es la misma que tienen hoy los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Contenido, templanza, amor patrio, motivación, sentimiento y un corazón, que se impongan a cualquier adversidad. A bordo de la patrullera de Huartacostas ARC 11 de noviembre, el ministro de Defensa recibió honores de las 13 unidades navales que se encontraban dispuestas en la bahía interior de Cartagena, las cuales estuvieron acompañadas de helicópteros y aeronaves de la aviación naval, junto con delegaciones de los componentes de la Armada Nacional y las tres escuelas de formación de oficiales y suboficiales navales y de infantería de marina. Durante el evento, se contó con la participación especial del grupo de gaiteros y la banda de guerra de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, en compañía de las bandas de guerra de las escuelas de formación de suboficiales navales y de infantería de marina, que dieron un concierto a todos los asistentes. El 24 de julio es una marca en el tiempo de gran valor para la historia naval colombiana. Hace 190 años, en las aguas del lago de Maracaibo, un valiente guajiro, el almirante José Padilla, que había participado ya en gestas históricas como la Batalla de Trafalgar, comandó la flota patriota que venció en la más trascendental batalla naval de la historia republicana a la Flota Real Española. Por ello, el nombre de la Escuela Naval Almirante Padilla es en honor a este héroe naval, quien fue un líder fundamental en el proceso de independencia y soberanía de los mares de la nación. Al celebrar un año más de servicios al país, la Armada Nacional continúa siendo una institución líder que garantiza y promueve entre los colombianos el empleo de las aguas jurisdiccionales para actividades marítimas y náuticas que impulsen el desarrollo marítimo del país, velando ayer, hoy y siempre por el azul de la bandera. El informativo. Insignia.